Un audio de Pensando Español. Test de preparación para el examen DLB1. Tarea 1. Instrucciones. Usted va a escuchar seis mensajes del buzón de voz de un teléfono. Escuchará cada mensaje dos veces. Después, debe contestar a las preguntas de la 1 a la 6. Seleccione la opción correcta A, B o C. Ahora tiene 15 segundos para leer las preguntas. Pregunta 1. ¿Para qué llama Dora a Juan? Hola Juan, soy Dora. Ayer me encontré a tu hermana en el mercado y me contó que estás pasando algunos días de vacaciones en la ciudad. Si gustas, podríamos vernos y me cuentas todo sobre tus estudios en el extranjero. Esta semana no debo trabajar, así que tengo tiempo disponible para ir a tomar un café. Pregunta 2. ¿Qué le ofrece Armando a Antonia? Hola Antonia, soy Armando. Hablé con el profesor de literatura y me recomendó un libro buenísimo que nos puede servir para el examen. Mañana pasaré por tu casa y te lo dejo para que lo revises. Yo estaré unos días ocupado en la pastelería, por lo que tú puedes leerlo mientras tanto. Pregunta 3. ¿Para qué llama Cristina a Mario? Hola Mario, con Cristina. Este sábado haremos un asado en nuestra casa, así es que queremos que asistas con Claudia. A tu esposa le encantará ver el cuadro que compré el otro día. También sería magnífico que vinieran con tus hijos para que jueguen al fútbol con Santiago. Llámame y te doy más detalles. Pregunta 4. ¿Para qué llama Carlos a Diana? Diana, soy Carlos. Te llamo porque la profesora de arte quiere hablar contigo. Le encantó tu trabajo final y como no fuiste hoy a la universidad, me pidió que te dijera que pasaras a su oficina. Quiere hablar contigo porque va a haber una exposición en unos meses y al parecer quiere que participes. Bueno, te dejo. Chao. Pregunta 5. ¿Pregunta 5. ¿Pregunta 5? ¿Pregunta 5? ¿Para qué llama Camila a Hernán? Hernán, hola, soy Camila. Llamo porque olvidaste una carpeta en el carro esta tarde. Desafortunadamente, mañana a primera hora tengo una cita con un cliente y no puedo pasar a tu oficina para dejarla, pero en la tarde paso y te la llevo, aunque si la necesitas muy urgente, me puedes llamar y la enviaré con alguien. Pregunta 6. ¿Pregunta 6. ¿Para qué llaman de la librería a la señorita Ortiz? Señorita Catalina Ortiz, la llamo de la librería nacional. Es un gusto informarle que su propuesta para el proyecto de fomento de lectura ha sido aprobada por el comité directivo. Es necesario que lea el correo electrónico que le fue enviado para que vea la documentación que debe ser enviada vía correo postal. Agradecemos su interés y quedamos a su disposición para cualquier inquietud. Señorita Catalina Ortiz, la llamo de la librería nacional. Es un gusto informarle que su propuesta para el proyecto de fomento de lectura ha sido aprobada por el comité directivo. Es necesario que lea el correo electrónico que le fue enviado para que vea la documentación que debe ser enviada vía correo postal. Agradecemos su interés y quedamos a su disposición para cualquier inquietud. D.L.B.1. Tarea 2 Usted va a escuchar un fragmento de un programa de radio en el que un profesor de español cuenta su experiencia trabajando en los Estados Unidos. Escuchará la audición dos veces. Después debe contestar las preguntas de las 7 a la 12. Ahora tiene 15 segundos para leer las preguntas. Hola, me llamo Alfonso. Soy profesor de música, pero llevo 5 años trabajando como profesor de español en un colegio de los Estados Unidos. Me encanta mi trabajo porque puedo poner en práctica mi pasión por los idiomas y la música. En este caso, me fascina compartir con mis estudiantes mi lengua y la cultura de mi país, Colombia. Disfruto conocer gente. Mis colegas han sido muy colaboradores conmigo y he hecho muy buenos amigos en este país. Me gusta saber su punto de vista sobre mi cultura y mi idioma. En el 2017, decidí que quería nuevas aventuras y tras pensarlo un par de meses, como no tenía empleo, decidí que buscaría la forma de vivir en el extranjero por un tiempo, trabajando como músico o de lo que fuera. Entonces, busqué información sobre programas en este país en los que contratan profesores extranjeros para dictar clases de español en escuelas. Me contrataron para trabajar en un colegio de Carolina del Norte y desde entonces he sido muy feliz. Cuando llegué a Carolina del Norte, me sorprendí del tamaño del colegio. Tiene una biblioteca grandísima, con una colección en español fantástica. Y no solo libros, también tiene material audiovisual y fragmentos de música originada en España y Latinoamérica, así como videos sobre sus ciudades, su arquitectura y sus calles. Ya deseaba llevar a mis estudiantes a leer, aprender más sobre los países hispanohablantes. En mi primer año, trabajé con estudiantes de tercero y cuarto. Ya tenía experiencia con estudiantes de primaria, así que sabía cómo manejar grupos de ese estilo. Solo enseñaba español, pero yo quería incluir en mis clases mi mayor pasión, la música. Hicimos un proyecto sobre la música latinoamericana. A los chicos les encantó aprender a cantar en un segundo idioma, y creo que eso ayudó para que las directivas del colegio me ofrecieran trabajo al año siguiente. Luego, trabajé con secundaria. Y aunque fue una experiencia diferente, también la disfruté bastante. Despertar el interés de estudiantes en la preadolescencia es un poco más difícil, así que es importante que seas muy creativo. En el caso de los niños más pequeños, no sienten pena de bailar o cantar, pero cuando van creciendo, los estudiantes son un poco más tímidos y se avergüenzan más fácilmente. En ese momento, trabajamos literatura, y mis estudiantes crearon historias en español para publicarlas en el periódico estudiantil del colegio. Con la llegada de otros profesores de español al colegio, el interés por el idioma ha crecido. Creo que hemos logrado despertar en los estudiantes curiosidad por la lengua y la cultura. Cuando nos conocen, los chicos siempre quieren preguntar sobre nuestros países, la comida, la música, las ciudades. Entonces, les mostramos algunos videos o series de televisión y aprenden un poco sobre la manera en que vivimos. A veces me preguntan si extraño mi país. Yo les digo que sí. Hay cosas que a veces hacen falta. Sin embargo, mi trabajo y mis amigos hacen que mi vida aquí sea más fácil. Además, cuando tengo vacaciones, viajo a mi ciudad para ver a mi familia, y eso me ha servido para seguir mi vida como profesor extranjero. Hola, me llamo Alfonso. Soy profesor de música, pero llevo cinco años trabajando como profesor de español en un colegio de los Estados Unidos. Me encanta mi trabajo porque puedo poner en práctica mi pasión por los idiomas y la música. En este caso, me fascina compartir con mis estudiantes mi lengua y la cultura de mi país, Colombia. Disfruto conocer gente. Mis colegas han sido muy colaboradores conmigo y he hecho muy buenos amigos en este país. Me gusta saber su punto de vista sobre mi cultura y mi idioma. En el 2017, decidí que quería nuevas aventuras, y tras pensarlo un par de meses, como no tenía empleo, decidí que buscaría la forma de vivir en el extranjero por un tiempo, trabajando como músico o de lo que fuera. Entonces, busqué información sobre programas en este país, en los que contratan profesores extranjeros para dictar clases de español en escuelas. Me contrataron para trabajar en un colegio de Carolina del Norte, y desde entonces he sido muy feliz. Cuando llegué a Carolina del Norte, me sorprendí del tamaño del colegio. Tiene una biblioteca grandísima, con una colección en español fantástica. Y no solo libros, también tiene material audiovisual y fragmentos de música originada en España y Latinoamérica, así como videos sobre sus ciudades, su arquitectura y sus calles. Ya deseaba llevar a mis estudiantes a leer, a aprender más sobre los países hispanohablantes. En mi primer año, trabajé con estudiantes de tercero y cuarto. Ya tenía experiencia con estudiantes de primaria, así que sabía cómo manejar grupos de ese estilo. Solo enseñaba español, pero yo quería incluir en mis clases mi mayor pasión, la música. Hicimos un proyecto sobre la música latinoamericana. A los chicos les encantó aprender a cantar en un segundo idioma, y creo que eso ayudó para que las directivas del colegio me ofrecieran trabajo al año siguiente. Luego, trabajé con secundaria, y aunque fue una experiencia diferente, también la disfruté bastante. Despertar el interés de estudiantes en la preadolescencia es un poco más difícil, así que es importante que seas muy creativo. En el caso de los niños más pequeños, no sienten pena de bailar o cantar, pero cuando van creciendo, los estudiantes son un poco más tímidos y se avergüenzan más fácilmente. En ese momento, trabajamos literatura, y mis estudiantes crearon historias en español para publicarlas en el periódico estudiantil del colegio. Con la llegada de otros profesores de español al colegio, el interés por el idioma ha crecido. Creo que hemos logrado despertar en los estudiantes curiosidad por la lengua y la cultura. Cuando nos conocen, los chicos siempre quieren preguntar sobre nuestros países, la comida, la música, las ciudades. Entonces, les mostramos algunos videos o series de televisión y aprenden un poco sobre la manera en que vivimos. A veces me preguntan si extraño mi país. Yo les digo que sí. Hay cosas que a veces hacen falta. Sin embargo, mi trabajo y mis amigos hacen que mi vida aquí sea más fácil. Además, cuando tengo vacaciones, viajo a mi ciudad para ver a mi familia, y eso me ha servido para seguir mi vida como profesor extranjero. Tarea 3 Usted va a escuchar en un programa radiofónico colombiano 6 noticias. Escuchará el programa dos veces. Después, debe contestar a las preguntas 1 a las 6. Seleccione la opción correcta A, B o C. Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. Remodelación en el parque El parque central de la ciudad experimentará una transformación significativa. A partir del 25 de junio, se iniciarán los trabajos de remodelación, que abarcarán la construcción de una pista de patinaje adicional a la ya existente, así como unas zonas de juegos especializadas para niños menores de 3 años. La ejecución de estas obras tendrá una duración de 6 meses. La economía mejora En el último informe sobre economía nacional, se ha destacado el buen comportamiento del mercado financiero. Los bancos registraron ganancias récord que han ayudado a los buenos números. La construcción de vivienda y el sector del entretenimiento también mejoraron con relación a los dos años anteriores, en los que se habían registrado pérdidas en ambas áreas. Películas en cartelera Esta semana llegan a los cines del país dos películas que han generado gran expectativa. La floristería es una película romántica francesa que recibió excelentes comentarios por parte de la crítica especializada en Europa. Por otro lado, se estrenará el filme El último autobús. Esta cinta estadounidense promete asustar a todos, al ser la película de terror más esperada de esta temporada. Actores de visita Las estrellas de Hollywood, Ross Miller y Carl Davis, han llegado al país con motivo del Festival Latinoamericano de Cine. Los actores, que estarán presentes en la ceremonia de premiación como invitados, sostendrán reuniones con directores y productores locales con el fin de establecer conexiones con miras a una película internacional grabada en el país. Además, se espera que participen en charlas y talleres sobre la industria cinematográfica, brindando así una invaluable oportunidad de aprendizaje a los talentos emergentes de la región. Nuevo triunfo de Las Águilas El equipo local de fútbol Las Águilas ha conseguido una necesitada victoria en el último partido, en el que se enfrentó de visitante a estudiantes. Al comienzo del encuentro, estudiantes aprovechó la ventaja de estar de local y se fue adelante en el marcador. Sin embargo, el segundo tiempo fue distinto y Las Águilas remontaron con dos goles de Víctor Gutiérrez, la estrella del equipo. Subasta El pintor colombiano Ernesto Villavicencio está actualmente coordinando una subasta benéfica con el propósito de recaudar fondos destinados a una fundación social. En la lista de artículos que se subastarán, se encuentran algunas de sus obras más recientes, las cuales han sido inspiradas por los majestuosos paisajes de la cordillera central. Asimismo, el artista ha decidido incluir una de sus primeras pinturas, la cual retrata de manera vivida las tradiciones arraigadas en la cultura nacional. Remodelación en el parque El parque central de la ciudad experimentará una transformación significativa. A partir del 25 de junio, se iniciarán los trabajos de remodelación, que abarcarán la construcción de una pista de patinaje adicional a la ya existente, así como unas zonas de juegos especializadas para niños menores de 3 años. La ejecución de estas obras tendrá una duración de 6 meses. La economía mejora En el último informe sobre economía nacional, se ha destacado el buen comportamiento del mercado financiero. Los bancos registraron ganancias récord, que han ayudado a los buenos números. La construcción de vivienda y el sector del entretenimiento también mejoraron con relación a los dos años anteriores, en los que se habían registrado pérdidas en ambas áreas. Películas en cartelera Esta semana llegan a los cines del país dos películas que han generado gran expectativa. La floristería es una película romántica francesa que recibió excelentes comentarios por parte de la crítica especializada en Europa. Por otro lado, se estrenará el filme El último autobús. Esta cinta estadounidense promete asustar a todos, al ser la película de terror más esperada de esta temporada. Actores de visita Las estrellas de Hollywood, Ross Miller y Carl Davis, han llegado al país con motivo del Festival Latinoamericano de Cine. Los actores, que estarán presentes en la ceremonia de premiación como invitados, sostendrán reuniones con directores y productores locales con el fin de establecer conexiones con miras a una película internacional grabada en el país. Además, se espera que participen en charlas y talleres sobre la industria cinematográfica, brindando así una invaluable oportunidad de aprendizaje a los talentos emergentes de la región. Nuevo triunfo de Las Águilas El equipo local de fútbol Las Águilas ha conseguido una necesitada victoria en el último partido, en el que se enfrentó de visitante a Estudiantes. Al comienzo del encuentro, Estudiantes aprovechó la ventaja de estar de local y se fue adelante en el marcador. Sin embargo, el segundo tiempo fue distinto y Las Águilas remontaron con dos goles de Víctor Gutiérrez, la estrella del equipo. Subasta El pintor colombiano Ernesto Villavicencio está actualmente coordinando una subasta benéfica con el propósito de recaudar fondos destinados a una fundación social. En la lista de artículos que se subastarán, se encuentran algunas de sus obras más recientes, las cuales han sido inspiradas por los majestuosos paisajes de la cordillera central. Asimismo, el artista ha decidido incluir una de sus primeras pinturas, la cual retrata de manera vivida las tradiciones arraigadas en la cultura nacional. Tarea 4 Usted va a escuchar a 6 personas que explican cómo aprendieron un segundo idioma. Escuchará a cada persona dos veces. Seleccione el enunciado de la A a la J que corresponde al tema del que habla cada persona. Hay 10 enunciados e incluido el ejemplo. Seleccione solamente 6. Escuche el ejemplo. Yo aprendí francés porque aunque nací y crecí en Perú, mis padres eran franceses y desde muy pequeña tuve contacto con este idioma. Además, la cultura francesa me ha encantado. Así que desde hace muchos años que lo hablo con facilidad. Ahora tiene 30 segundos para leer los enunciados. Persona 1 Cuando tenía 10 años, mis padres me llevaron de viaje a Europa. Visitamos tres países, pero el que más me gustó fue Italia. Me enamoré de sus paisajes y de su gente. De manera que cuando volvimos a casa, empecé a estudiar italiano porque quería disfrutar mucho más mi siguiente viaje a este país. Persona 1 Cuando tenía 10 años, mis padres me llevaron de viaje a Europa. Persona 2 Yo aprendí inglés en el colegio. Cuando tenía 11 años, mis padres me matricularon en un colegio bilingüe de mi ciudad. Allí tenía la mitad de mis clases en ese idioma, así que me vi forzado a aprenderlo. Al principio pensé que no entendería nada porque no tenía un nivel de inglés muy alto. Pero después de un poco tiempo, ya hablaba inglés en el colegio bilingüe de mi ciudad. Persona 2 Después de un tiempo, mejoré mucho. Al poco tiempo, ya hablaba inglés de manera fluida. Persona 3 Siempre me han encantado los idiomas. Admiraba a las personas políglotas, así que a mis 13 años comencé a estudiar varios idiomas a la vez. Estudiaba alemán, italiano y portugués. Este último fue el que aprendí más rápidamente, tal vez porque mi ciudad está cerca de la frontera con Brasil. Desde entonces, me encanta el portugués y lo hablo muy bien. Persona 3 Siempre me han encantado los idiomas. Admiraba a las personas políglotas, así que a mis 13 años comencé a estudiar varios idiomas a la vez. Estudiaba alemán, italiano y portugués. Este último fue el que aprendí más rápidamente, tal vez porque mi ciudad está cerca de la frontera con Brasil. Desde entonces, me encanta el portugués y lo hablo muy bien. Persona 4 Antes de ingresar a la universidad, solo hablaba mi lengua materna. Durante mi tiempo en la universidad, comprendí la importancia del inglés para mi futuro, ya que mi carrera implicaría viajar con frecuencia. Fue entonces cuando decidí buscar un profesor para comenzar a aprender este hermoso idioma. Persona 4 Persona 5 A mis 18 años me registré en un programa de intercambio con el que tenía que viajar a Alemania. Estaba fascinado con la idea de conocer este país, aunque no hablaba el idioma alemán. Cuando llegué, tomé algunas clases que me ayudaron bastante. Sin embargo, estar inmerso en la lengua me sirvió para aprender rápidamente el alemán, y luego de un par de meses podía comunicarme con casi todas las personas. Persona 5 A mis 18 años me registré en un programa de intercambio con el que tenía que viajar a Alemania. Persona 6 Estaba fascinado con la idea de conocer este país, aunque no hablaba el idioma alemán. Cuando llegué, tomé algunas clases que me ayudaron bastante. Sin embargo, estar inmerso en la lengua me sirvió para aprender rápidamente el alemán, y luego de un par de meses podía comunicarme con casi todas las personas. Persona 6 Yo en realidad empecé a estudiar una lengua extranjera cuando ya tenía 40 años. La verdad, en la universidad no sentí que lo necesitaba, así que no me interesé por estudiar inglés a profundidad. Luego, cuando empecé a trabajar, fui notando gradualmente que hablar un segundo idioma puede ser de mucha ayuda, así que aprendí inglés en un instituto de idiomas. Persona 6 Yo en realidad empecé a estudiar una lengua extranjera cuando ya tenía 40 años. La verdad, en la universidad no sentí que lo necesitaba, así que no me interesé por estudiar inglés a profundidad. Luego, cuando empecé a trabajar, fui notando gradualmente que hablar un segundo idioma puede ser de mucha ayuda, así que aprendí inglés en un instituto de idiomas. Parte 5 Usted va a escuchar una conversación entre dos amigos, Gina y Jorge. Indique si los enunciados se refieren a Gina, A, a Jorge, B, o a ninguno de los dos, C. Escuchará la conversación dos veces. Ahora tiene 25 segundos para leer los enunciados. Hey, Gina, ¿has visto el nuevo centro comercial en la zona sur? No, Jorge, pero he escuchado cosas muy buenas sobre él. Pues tiene unas tiendas gigantes. Por ejemplo, la Giga Store vende juegos a muy buenos precios. Bueno, sabes que no soy tanto de jugar videojuegos, pero supongo que tiene tiendas de ropa interesantes. Claro, y de todas las variedades. Hay ropa deportiva, formal, casual, en fin. El otro día que estuve allí, me compré esta gorra precisamente. Bueno, sí es una gorra bonita. ¿Hay cines? Sí, dicen que son salas de cine espectaculares. El fin de semana las conoceré porque quiero ver El Tren Oscuro. ¿La has oído? Por supuesto. De hecho, ya la vi. Es una película asombrosa. ¿De verdad? Sí que tiene buenas referencias esa película. Sí, debes verla. Y no lo digo solo porque me fascinan las películas de terror, sino porque me pareció una película increíble. Bueno, y cambiando un poco de tema, escuché que has cambiado de trabajo. Sí, Jorge. Mi anterior empleo me tenía harta. La cantidad de trabajo era increíble y la paga no era la mejor. Recuerdo que me habías contado que no estabas muy feliz con tu salario. ¿Y dónde estás trabajando ahora? Trabajo en una compañía más grande. Tengo el mismo cargo que tenía antes. Supongo que es una ventaja porque te puedes adaptar fácilmente. Claro. La mayoría de las tareas son pan comido para mí. Aunque hay algunas otras en las que necesito asesorarme un poco. Bueno, pues enhorabuena por tu nuevo empleo. Debemos quedar para celebrar este cambio. Dale, este fin de semana nos vemos y vamos al nuevo centro comercial. Al cine, si quieres. Hey Gina, ¿has visto el nuevo centro comercial en la zona sur? No, Jorge, pero he escuchado cosas muy buenas sobre él. Pues tiene unas tiendas gigantes. Por ejemplo, la Giga Store vende juegos a muy buenos precios. Bueno, sabes que no soy tanto de jugar videojuegos, pero supongo que tiene tiendas de ropa interesantes. Claro, y de todas las variedades. Hay ropa deportiva, formal, casual, en fin. El otro día que estuve allí me compré esta gorra precisamente. Bueno, si es una gorra bonita. ¿Hay cines? Sí. Dicen que son salas de cine espectaculares. El fin de semana las conoceré porque quiero ver El Tren Oscuro. ¿La has oído? Por supuesto. De hecho, ya la vi. Es una película asombrosa. ¿De verdad? Sí que tiene buenas referencias esa película. Sí, debes verla. Y no lo digo solo porque me fascinan las películas de terror, sino porque me pareció una película increíble. Bueno, y cambiando un poco de tema, escuché que has cambiado de trabajo. Sí, Jorge. Mi anterior empleo me tenía harta. La cantidad de trabajo era increíble y la paga no era la mejor. Recuerdo que me habías contado que no estabas muy feliz con tu salario. ¿Y dónde estás trabajando ahora? Trabajo en una compañía más grande. Tengo el mismo cargo que tenía antes. Supongo que es una ventaja porque te puedes adaptar fácilmente. Claro. La mayoría de las tareas son pan comido para mí. Aunque hay algunas otras en las que necesito asesorarme un poco. Bueno, pues enhorabuena por tu nuevo empleo. Debemos quedar para celebrar este cambio. Dale. Este fin de semana nos vemos y vamos al nuevo centro comercial. Al cine, si quieres. ¡Gracias! 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 Comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!